Sobremacidad Cuando te vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, el amor se fue Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste Ven, dame un beso Eso ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer pasé por su balcón ¡Suscríbete al canal! Mi corazón para mí, mi corazón para cautiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música